Escuela normal preescolar. Profesora. Francisca Madero Martínez. Clave, 29 DNL 0003G. Panotla, Tlax. Profesor Hugo Enrique Santa Cruz. Evaluación de los ambientes de aprendizaje. Integrantes, Marisol Alejandra Oseguera Castillo. Eidi Ramírez Ramírez. Marimar Valerdi Hernández. Carla Azucena Solís Aguilar. Grupo, C. Antecedentes. Evaluativos. Desarrollo de estrategias y formas de evaluar ambientes de aprendizaje, que permitan elevar su desarrollo y promover su mejor comprensión. Fundamentos. Acción mental de asignar, valorar a los objetivos, fenómenos o situaciones. Su elemento esencial. Los criterios valorativos, como patrón para constar con ellos la situación conocida, y que es necesario conocer su ambiente de aprendizaje. La intención es la de contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la educación. De Miguel expresa, frente a la evaluación burocrática y jerárquica de las instituciones educativas hoy nadie duda que es necesario introducir un enfoque abierto y dinámico, donde el proceso evaluador sea el principal elemento que incida en el desarrollo de la propia organización. 1. ¿Qué evaluamos? Un ambiente de apto educativo concreto, de aprendizaje se genera siempre desde una situación inicial, en donde cada ambiente de aprendizaje tiene lugar en un centro concreto, del que se obtienen recursos materiales y humanos para su funcionamiento. 2. Contexto. Es el conjunto de características del entorno en las que se inscribe el ambiente de aprendizaje, en sus siguientes subdimensiones. 3. Características de la institución. Entorno socioeconómico. Entorno familiar. Infraestructura. Constituida por la condiciones de partida con las que se cuenta para desarrollar la actividad de enseñanza-aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje en que buena parte de la innovación procede en la incorporación de nuevas tecnologías. Estructura. Conjunto de personas que tienen una función en el ambiente de aprendizaje, en donde mantienen diversos tipos de relaciones. Profesores. Alumnos. Padres. Directivos. Función. Toda función que se plasma en un ciclo de actividades que parte de un proyecto y culmina en un proyecto. Interesa concretamente a los programas que se generan en el aula, la formulación concreta del plan de trabajo y la inserción del programa. Las subdimensiones. Proyecto curricular. Proyecto de conexiones. Planes específicos. Actividad escolar en el aula. Clima. Entorno global del ambiente de aprendizaje, determinados por. Las normas. La forma en que se relaciona a los miembros de la comunidad. El liderazgo. Participación de padres. La cultura organizativa. Satisfacción general del profesorado y alumnado. Resultados. Dinámica de procesos, condicionados por la infraestructura previa, se dicen que son una relación directa, y son los resultados que se generan como consecuencia no prevista. Criterios. Estándares e indicadores. Los medios que nos permiten juzgar el ambiente de aprendizaje, en los sentidos que establecen los objetivos de proyecto. El estándar más específico, hace referencia a algo que se establece. Suelen ser aconsejable el uso de estándares abiertos. Para que evaluamos. Los propósitos de la evaluación de nuestro proyecto. Describir los contextos en los que se da la intervención del proyecto. Explicar los nexos causales. Determinar cómo el contexto de ambiente produce diferencias en la incorporación de las tecnologías. Como evaluamos. Dar cuenta del valor que tiene su uso en el proceso intencional es institucionalizado de formación. Evidente que los modelos de tipo experimental o cuasi-experimental no serían capaces de dar cuenta de este objeto de evaluación. Estudio de caso. Empleo de numerosas fuentes de información. Se incorporan las prácticas como la observación participante o no participante. Estrategias metodológicas. Técnicas de recolección ensayadas en estudio piloto. Los resultados de esta investigación han sido reveladores. Sobre todo para corregir ciertas euforias sobre los cambios valorativos que solemos atribuir al uso de TIC en la escuela. En el colaje se dan a conocer que para este equipo son los puntos más importantes para realización de la evaluación de ambientes de aprendizaje, como son los planes de trabajo, los software multimedia, la mejora del pensamiento y su relación con la familia. Gracias. Gracias.